¿Qué tal mi gente? Vamos a enseñar como quitarle la bomba de agua. Esta es la bomba vieja ya, ya la quité. Aquí va este motato. Aquí quita el braque que va aquí. Aquí va el Ingemau. Entonces luego subimos hacia arriba. Con un brazo hidráulico subimos hacia arriba. Para que el motor suba hacia arriba. Este es el Ingemau que hay que quitar. Este motato. Que va así. El motor. Y este es el braque. Eso va así. Así va junto. Aquí está el poli. Y el tension. Este tension. Que va aquí. Aquí va el poli. Aquí va el tension. Y la correa. Desconectamos la manguera del culo. Y esta de aquí también. Y luego hay que mover el tanque del culo. Dos tornillos. Uno aquí. Y el otro aquí. Nada mi gente. Así es una idea. Para ver cómo se pone. Cuando se quiten esto aquí. Para sacar el poli. De la bomba del agua. Quita los tornillos. Y luego tiene que sacar. Hay que ponerlo como en ángulo. Para que pueda salir. Y luego no vaya a poner. La pone así como de ángulo. Y la pone así. Nada mi gente. Espero que les haya ayudado el video. Y que vemos para la próxima. Recuerden poner el cillo ahí. Poner el cillo. Y cuando quiten la bomba vieja. Tienen que limpiar bien. Donde va la junta. Para que no quede liqueando. Ok. Muchas gracias mi gente. Gracias. 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 Gracias.